Esto obedece a que hay bastante tránsito... Luego que la Municipalidad Provincial de San Martín autorizara a los vendedores ambulantes a ocupar las cuadras 4 y 5 del Girón Alonso de Alvarado en el barrio Comercio, en Tarapoto, tras la coordinación con el jefe regional policial, este miércoles determinaron cerrar el tránsito de vehículos para evitar aglomeraciones y posibles accidentes. Edson Espinosa, Céspedes, gerente de Seguridad Ciudadana de la Comuna Provincial, señaló que la concurrencia masiva de la población les obliga a dar seguridad en dicho sector. El funcionario mencionó que las calles adyacentes están abiertas para evitar el congestionamiento vehicular. Solamente se han cerrado dos cuadras, la cuadra 4 y la cuadra 5 de Alonso de Alvarado. Esto obedece a que hay bastante tránsito de personas en el lugar. Vienen a hacer sus compras a este lugar, porque acá está el mercado número 2, y este es un lugar que es sumamente comercial. Hay productos no relacionados a las fiestas navideñas. Entonces, por un tema de seguridad, no hemos permitido que ingresen las mototaxis, porque esos generan congestionamiento. Imagínense si pasara un problema que no podemos predecir, que se produzca un sismo, un incendio o algo grave. Entonces, cuando hay tránsito de vehículos o están demasiado congestionados el lugar, a veces es complicado que la gente pueda evacuar. Entonces, ustedes ven ahora los pasadizos, están libres. Se ha hecho peatonal esta parte por la finalidad de que la gente que viene tenga la garantía de poder transitar tranquilos, haya seguridad, no sean objetos de timadores, no haya hurtos, no haya robos en este lugar. Entonces, queremos que la gente venga a este lugar, compre sus productos y se retiren tranquilos. Eso es lo que estamos buscando en estos días. Tengan en cuenta que este es un tema temporal. Solamente esto va a durar hasta el día 2 de enero. Luego, nuevamente, se va a ordenar la calle como corresponde, y las personas ya tienen que buscar también los espacios para poder trabajar de una manera formal. Ahora, Mayor, solamente las calles adyacentes, es decir, si está transitándose normal con el tema del vehicular. Mira, nosotros hemos hecho un tema de planificación. Muchos piensan que aquí las cosas están siendo hasta la chabacana, como vulgarmente a veces se habla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya con la policía se ha coordinado hace mucho tiempo cuáles van a ser las acciones que vamos a tomar. Este es un trabajo conjunto que estamos haciendo con ellos. Por su parte, el subgerente de fiscalización de la Municipalidad San Martinense, abogado Carlos Acosta, indicó que ellos están a cargo del cumplimiento de los acuerdos con los ambulantes para evitar el desorden y el caos. Se ha tomado como decisión de la gestión municipal hacer, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, el cierre de las cuadras 5, 4 y 3 de Girón Alonso de Alvarado, para cuestiones de seguridad, de evitar algún tipo de incidente o algún tipo de accidente respecto al tránsito vehicular sobre la explosiva aparición del comercio ambulatorio en esta zona que se da generalmente por estas fechas. Y viendo que hay bastante incremento en la presencia de ambulantes en la calle, se ha decidido cerrar el pase vehicular y peatonizar estas calles por estos días, cosas que evitamos algún tipo de incidente y más que otro asunto por un tema de seguridad. Ahora, el tema del aforo también se va a controlar, se va a ver, porque se ve también un poco que los comerciantes ambulantes están, digamos, muy pegados. Se está controlando, de acuerdo a las conversaciones que se tiene con sus representantes, de que tengan una separación, haya pasadizos, haya espacios definidos de uno con el otro, para poder controlar esa situación y poder tener todo de una manera ordenada. Finalmente aseguró que no permitirán que malos ambulantes ocasionen un caos en la vía pública e incluso han dejado la parte central de las calles para que ante un eventual incidente existan las facilidades para que las unidades de emergencia circulen con normalidad. No, esto se está tomando de esta manera, solamente de manera excepcional, por unos días para que poder apaciguar la presión que pueda haber debido a la campaña navideña y de fin de año, el medio de la pista va a estar abierto para el tránsito peatonal, tanto de los consumidores, compradores que puedan venir a la zona, y para las personas que hagan su descarga en las tiendas comerciales que hay presente dentro de estas cuadras también. Doctor, ¿qué se está haciendo con algunos comerciantes ambulantes que aprovechando que son de otra ciudad, han venido a última hora y quieren ocupar la vía pública? Sí, se han identificado unos cuantas personas provenientes de otras partes del país, del norte generalmente, que quieren sorprender y quieren aprovechar esta coyuntura para ocupar espacios. Se está procediendo a retirar a esas personas, no permitiéndoles la ubicación de manera concisa dentro del perímetro que tenemos en resguardo. Sin embargo, son insistentes, son personas que les falta bastante educación para incluso dialogar. Sin embargo, tenemos la Policía Nacional de Perú y la Policía Municipal para poder controlar esta situación. Doctor, ¿qué decir en todo caso a las personas, y especialmente a los comerciantes ambulantes, que a veces incumplen este acuerdo con sus dirigentes? Bueno, hay que controlar, el papel de la municipalidad aquí es controlar el ámbito de seguridad del desarrollo de esas actividades comerciales que se están realizando en este espacio. A los comerciantes siempre se les está recomendando el uso correcto de la mascarilla, el uso correcto, el distanciamiento, si es posible la desinfección y demás otros aspectos de seguridad, de bioseguridad, para también no permitir que se convierta en un foco infeccioso de la pandemia en la que estamos aún. en un foco infeccioso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!